Es cargo de responsabilidad, todos los personajes de Dedanmachi y otros, son propios de su respectivo creador. Capítulo 14. Decisiones. Rojo, un rojo intenso rodeaba horario, el sol del atardecer, estaba por dar pase a la oscuridad de la noche. Todo se encuentra bien Kranel-sama. U, Arime-san. Habían pasado ya tres días desde el encuentro con Loki, y la decisión de Kami-sama. Según la diosa, ella me mandaría a llamar, cuando sea necesaria mi presencia. Las fuerzas de Rarkia deben ser poderosas. Él podía imaginar un oponente humano que las poderosas familias Loki y Freya, no pudiera controlar. Escalofríos, una mirada se posicionó sobre él de nuevo. Debe ser ella, dije más para mí mismo que para Arime. U, ella, dijo Arime, acercándose a paso suave hacia mí. Su belleza tocó mi vision, cuando la vi. Últimamente había pasado más tiempo con ella, que con cualquiera en la familia, contarnos el uno al otro, historias que conocíamos, y comparaciones con los sucesos ocurridos hasta ahora, era emocionante. Podía sentir que entre ella y yo, nuestros lazos no habían hecho nada más que evolucionar y mejorar. Una conexión me unía a ella, como si nuestras almas estuvieran destinadas a encajar en el mismo sitio. ¿Quién es ella, Belsama? No lo sé. Respondí, pero, sé que alguien, me ha estado mirando desde que llegue a horario. No sé quién es pero estoy seguro de algo, es una chica, una mujer, no, tal vez, una diosa. El chico se ha vuelto muy perspicaz, dijo Freya, conteniendo una sonrisa. El avance del chico, había sido espectacular. Le deleitaba verlo, esforzarse al máximo, logrando lo imposible. Los tres espaldas plateadas, los cinco minotauros, el jefe del piso 17, los dos jefes del piso 18, Jacinto, Beteloga, todos ellos, eran oponentes formidables, que el chico había conseguido derrotar, exceptuando claro al miembro de la familia de Loki. No puedo esperar el momento para ser temido, dijo la diosa, sonrojándose un poco, tocando suavemente su propio cuerpo. Otar, ¿qué dices si le hacemos una prueba más al chico? Esta sería la última prueba. La diosa más hermosa de horario no necesitaba, algún motivo para tener al chico consigo, pero esto era más para la aceptación de Otar, que para la de ella. Lo dejaré todo en tus manos Otar. Sí, Freya-sama, dijo Otar, mirando fijamente, la esfera que mostraba al chico hablando felizmente con una renard. Pinchazo, uh, Bel sintió un dolor agudo en su pecho, moviendo su mano hacia el lugar afectado, Bel sintió una ansiedad incontrolable. Bel-sama, ¿qué ocurre?, dijo Haruime preocupada. Algo estaba mal, algo estaba sucediendo. ¿Pero qué? Bel levantó un poco su mirada. A fin. Un enano caminaba tranquilamente hacia la sede de la familia Loki. Bel no sabía por qué, pero verlo le hacía sentir muy incómodo. Ese es, Haruime se quedó con la boca abierta al ver al enano. Ese es Fin, el valiente, Bel-sama. Preguntó Haruime. Si así parece, respondí, tengo un mal presentimiento, ¿será que es hora de ir a la guerra contra Rakia?, pensó Bel. Ahora mismo voy a recibirlo, dijo Haruime apresurándose a la entrada. Espera Haruime, deja que vaya yo. Uh, Haruime dio media vuelta para enfrentar mi mirada, P, pero Bel-sama. Está bien, dije. Evitando que ella pudiera replicar más, salté por el balcón, dando un pequeño giro en el aire, aterrice en el duro suelo. Levante un poco mi mirada. Fin se había adelantado y ya estaba delante de mí. Bel-cranel. Dijo. Mi mirada se volvió algo filuda, supongo que esto es por Loki, dije sin pensarlo dos veces, porque otra razón vendría Fin a la sede de mi familia. No, de hecho, dijo Fin. Uh, un poco de la seriedad desapareció de mi rostro. Entonces para qué has venido Fin-san. Fin, me miro con un tranquilo rostro, y ojos apasionados. Uh, apasionados. Quiero hablar con la enana de tu grupo. Mis ojos se abrieron aún más, apasionados, dije en voz baja. Fin ignoró mis palabras y continuó. Estoy muy seguro que su nombre es Lily Rucard. Apasionados. Uh, para qué quiere ver a Lily, Fin-san. Dije algo desconfiado. Verás Bel-cranel, como su capitán. Estoy seguro que velas por la seguridad de todos, al igual que Agosto yo, así que te contestaré. Quiero unirme con ella en matrimonio. Uh, 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 qué, qué dijo. Unirse con quién. Matrimonio con quién. Con Lily. Fin miro unos segundos a Bel y hablo. Bel-cranel, como capitán de tu familia, estoy seguro que le darás este mensaje a Lily, si ella acepta, la estaré esperando toda la semana en este lugar. Fin le dio una nota con el lugar exacto. Si no acepta, igualmente esperaré en ese lugar, por si cambia de opinión. Tocándome el pecho se despidió. Confío en ti Bel-cranel. Tristeza, de verdad todo lo que puedo hacer es esto, dijo una pequeña aventurera viendo una piedra mágica en su mano. Lily apúrate, gritó Welf. Uh, ya voy, respondió Lily. Esperen un poco a Lily, dijo con una sonrisa falsa. Soy inútil, caminando a paso lento junto a una mujer con kimono de color rojo con tallado de flores. Esta volteó a verla. Aruime San es hermosa. A pesar de que ambas eran apoyo para el grupo, Aruime era infinitamente más valiosa que Lily, no había punto de comparación. Crece. Un círculo mágico se formó encima de la cabeza de Mikoto, un martillo de luz sin mango se formó directamente sobre su cabeza. Crece. Uchi de no kosuchi. Un aumento de nivel repentino chocó a Mikoto, llevándola directamente a nivel 3. Sin duda la hermosa chica de cabellera dorada con orejas y cola de zorro. Era más útil que ella. Encima tenía un aura pura e inocente, que incluso podía competir con la mismísima princesa de la espada. Nunca me podría comparar a ella. Lily, lo supo desde siempre. Lily sabía mejor que nadie de sus limitaciones, por eso puso su máximo esfuerzo en cada trabajo que le daban. Todo lo hizo por él. Por el chico de cabello blanco delante suyo. Lily se fijó en el pecho de Haruime, y luego inconscientemente tocó el suyo. Sin duda no hay comparación. Cuando Haruime-sama gane experiencia ella perdería su lugar, dijo Lily para sí misma. Uh, Lily-sama. No, no es nada. Haruime había desviado sus ojos fijándose en la Ovid, que la miraba fijamente. Uh, está bien. Dijo fijándose en el frente de batalla. Lily, fijo su mirada al frente. Hermosas, todas las chicas que peleaban junto con Belle eran hermosas. Mikoto, Daphne, Haruime. También estaban las chicas de la señora de la abundancia. Ryu, Seal. Todas ellas eran mujeres extremadamente hermosas. En cambio ella. Su corazón estaba sucio, ella siempre trató de verse bien para agradar a los demás. Ella no era la indicada, para un chico, puro e ingenuo que no sabe nada del mundo real. El combate terminó, a paso acelerado, Haruime y Lily, se dispusieron a recolectar las piedras mágicas de los monstruos, es buena, pensó Lily, ha aprendido bien. Demasiado bien, si sigue así pronto será mejor que Lily. Una expresión triste apareció en el rostro de Lily. ¿Acaso quiere quitarle a Lily su único propósito en el equipo? Tal vez debería dejar de enseñarle. Lily sacudió la cabeza al darse cuenta del tipo de pensamientos que estaban cruzando por su mente. Ha mejorado, un chico de cabello blanco, pensó mientras vigilaba la zona en la que se encontraban, Haruime-san, sí que aprende rápido. Pensó, mostrando una pequeña sonrisa. Pero, Lily. Él había notado que ella no era la misma de siempre. Algo pasó al entrar a calabozo, no. Esto lo había notado incluso antes de empezar a desayunar. Lily, pensó Bel para sí mismo. Entonces podemos decir que ya dominas el diecisieteavo piso Belkun, dijo una mitad de elfa, sonriendo un poco. Un, sí, puedo decir que en poco tiempo, podremos avanzar a los pisos profundos, dijo Bel, con una sonrisa en su rostro. Luego de salir del calabazo y despedirse tomaron caminos distintos. Probablemente ellos ya estén en la sede, pensó Bel. Él se había desviado de su camino para informarle a Eina, sobre su avance en el calabozo. Podemos defendernos de los monstruos sin problemas. No te fuerces demasiado de acuerdo, dijo Eina-san mirándome fijamente. Uh, sí tendré cuidado Eina-san. Ella realmente parecía feliz de saber que estábamos a salvo, a pesar de todo nuestro progreso en el calabozo. Su cabello castaño corto se balanceaba lentamente de un lado a otro alrededor de sus punteagudas orejas de elfo. Mientras me sonreía. Terminamos de discutir todo, en el mostrador, me despedí de Eina-san con la mano. Y salí del lugar. Planeaba volver a visitar a la señora de la abundancia en busca de cierta hermosa elfa de cabellera dorada. Los días pasados, había ido varias veces, para encontrarla, pero al parecer siempre que llegaba, Ryu-san, desaparecía. Sus compañeras de trabajo no sabían dónde estaba. Ni siquiera se alzan. Pudo decir que estaba sucediendo. Mi preocupación por ella no hacía más que aumentar. Recuerdos de Ryu-san, sosteniendo mi mano pidiéndome ayuda, rebotaban en mi mente, y no me dejaban descansar en paz. Tenía que ayudarla, pero primero debía encontrarla. Pasos, pasos, llegué a la sede de mi familia, poco tiempo después de haber salido del gremio. Como supuse Ryu-san, no se encontraba en la señora de la abundancia, pero al parecer sí estuvo allí esta mañana. Tocando la puerta, recordé lo que dijo Finn, ya había pasado un día desde eso. Si lo que decía era cierto él debería estar allí esperando, a que Lily llegara. Debería decirle, o, debería ir a pedir más información. Él no mandaría a una apreciada miembra de su familia, a unas citas ciegas con un hombre, si es que sus intenciones no estaban claras. Incluso si se trataba de Finn, el valiente, Bell quería estar completamente seguro antes de tomar una decisión. Dando media vuelta en sus pasos emprendió su recorrido hacia el lugar, marcado en la hoja que sostenía en su mano. Bueno, ciertamente pensé que vendrías tú primero, así que no me sorprende. Dijo Finn mirando a los ojos. Probablemente quieres que te dé mis razones, por las cuales, pretendo casarme con tu compañera verdad. Mis ojos se abrieron un poco, el chico delante mío, era tan perspicaz como Hermesama. No te preocupes, no te ocultaré nada, como capitanes de nuestras respectivas familias, debemos velar por la seguridad de cada uno de nuestros miembros. Así que no te preocupes, te doy mi palabra, no obtendrás mentiras de mi boca, solo la verdad, y mis más sinceros sentimientos. Dijo Finn, esbozando una pequeña sonrisa. Uh, está bien, respondí, sentándome delante de Finn. Mi semblante serio y desconfiado, ahora estaba más abierto a explicaciones, este hombre tal vez no sería tan malo que Lily estuviera con él. Dejando pasar ese pensamiento, pregunte. Entonces, ¿cuáles son tus razones, Finn-san? Bueno para empezar, quiero disculparme por haber ido sin avisar a tu sede. Uh, eso no es un problema Finn-san, respondí. Porque se estaba disculpando por algo como eso. Si lo es Belcranel. Ir hasta la sede de una familia cualquiera tal vez no sería tan llamativo. Pero ustedes, la familia Estia, tienen un largo historial y prácticamente son el centro de atención de los chismes y rumores, luego de ganar aplastantemente el juego de guerra. Dejando eso a un lado, dijo Finn. Como los miembros de más alto rango de nuestras familias, me gustaría que me dieras tu palabra, de que ninguna de las cosas dichas en esta reunión, serán dispuestas al público. Asentí con la cabeza. Está bien Finn-san, todo lo que hablemos aquí quedará entre nosotros. Finn-san me miró y me sonrió con sus claros ojos azules. Recientemente has notado algo raro, dijo. Uh, ante su pregunta ambigua, un par de cosas llegaron a mi mente. Intrusos, pregunte. Finn-san me miró y respondió. Estamos siguiendo a un grupo de rakianos, que dejamos e infiltrarán en nuestras murallas, creemos que van tras de tu compañero Krozo. Uh, así que esa era la intención asesina que sentí ese día. Pero, ¿por qué? ¿Por qué irían tras de Welf-san? Un pensamiento se cruzó por mi mente. Espadas mágicas de Krozo dije en voz alta. Veo que captas rápido las cosas, eso es bueno, dijo Finn sorbiendo un poco de su ti. Sí. Es suficiente charla. Dijo Finn dejando su taza en la mesa. Esta información que te acabo de dar, es solo para tu entendimiento, tómalo como un regalo de mi parte. Finn tosió un poco y prosiguió, como ya sabrás, quiero darle mi mano en matrimonio a Liliruka de tu familia. Mis ojos se cerraron un poco, yo ya sabía esto, pero aún así podía sentir como si mi cuerpo, fuera aplastado por una tonelada de ladrillos. Dígame Belcranel que sabes acerca de la diosa Fiana. Uh, la diosa Fiana he escuchado de ella, creo que era una diosa ficticia en la que muchos Ovits creían. Había una vez en la antiguedad un grupo de fuertes y orgullosos caballeros Ovits que la adoraban, tal vez era debido a su pequeño tamaño y apariencia gentil, pero generalmente se considera que los Ovits tienen la menor cantidad de potencial, comparados con otras razas, como los humanos o demi-humanos. En verdad muy pocos Ovits habían logrado ser famosos o reconocidos, mundialmente. Sin embargo, cuando terminó la época medieval, y empezó a época divina toda la fe en la diosa Fiana, se desvaneció como una gota de agua en el desierto. Esto era debido a que la diosa de la raza Ovit, no se encontraba entre los dioses que descendieron al mundo mortal, el mundo inferior, todos los Ovits perdieron su fe y sus vidas se derrumbaron completamente, fue un golpe decisivo del que su raza no se había recuperado completamente, incluso hoy en día. Dándole un ligero asentimiento a Finsan. Este fue directo al grano. Los Ovits necesitan una luz que puedan llamar suya, una nueva esperanza que pueda llenar el papel que la fe en Fiana tuvo alguna vez. Y eso sería, dije con algo de incredulidad en mi rostro. Es exactamente lo que estás pensando, dijo Finn. Vine a horario para convertirme en esa esperanza para mi pueblo y reunirlos. Quería que mi nombre fuera legendario, así los otros Ovits podrían tener a quien aspirar. La ambición de Finsan, no, su magnífica causa, me dejo sin palabras, él estaba luchando para cambiar el futuro de toda una raza, llevando todo su peso, en sus pequeños hombros. Tal vez no sería tal mala idea contarle a Lili sobre este hombre. Déjame aclarar algo Belcranel. Alzando un poco la voz, Finn empezó a hablar de nuevo. Si Liruca, se niega, o tu diosa está en contra de esta unión, entonces cederé, y no la buscaré. Como capitán de mi familia tengo responsabilidades, y no planeo meter en mis asuntos personales a mis compañeros. Ya no soy tan joven para eso. Uh, el discurso se fin fue bastante conmovedor, pero no pude evitar, prestarle más atención a la última parte. Finsan, disculpa mi atrevimiento, pero, ¿cuántos años tienes? Su rostro, no era como el de un niño, pero, para Bel no podía tener más de 17 años. Debo estar rondando los 40, dijo Finn sin vacilación. Uh, 40, viejo, el hombre delante suyo era viejo. Una auspicia de duda entró en el rostro de Bel. La desconfianza empezó a invadirlo. La edad no era tan importante, de hecho en otras condiciones Bel, lo habría dejado pasar con un poco de sorpresa. Pero no esta vez, este hombre, no pretendía a una persona cualquiera, pretendía a un miembro de su familia, Lili era una de sus primeras preciadas compañeras. Él debía estar 300% seguro de que este hombre, no planeaba usar a Lili. Al fin y al cabo, era el valiente, si él hacía algo indecoroso y luego la dejaba, nadie le creería a Lili. Agudizó su mirada y la cruzó con el enano delante suyo. El rostro de Finn, no cambió en lo más mínimo, o eso quería hacer parecer, Bel no era tan bueno como Hermes, para leer las expresiones faciales. Pero él pudo entender la suya. Finn estaba preocupado. Dígame Finn-san, ¿por qué Lili? Era una pregunta sencilla, de tantos obits en horario y fuera de este, porque justamente debía fijarse en su compañera. Verás Belcranel, respondió Finn agarrando la taza delante suyo y jugando con ella, moviéndola lentamente entre sus dedos. El día que peleaste contra los minotauros. Ese es Lady que subí de nivel, pensó Bel. Sin importarle nuestro rango, nivel, o familia, ni los problemas que pudiera ocasionar a futuro, ella nos robó por ayuda, con lágrimas en su delicado rostro, ella nos pidió que te salváramos, su insistencia fue tan, que Betty se vio obligado a casi entrar en escena. Cerrando un poco los ojos, y tocando con su brazo derecho, el lugar en el que se encontraba su corazón, dijo. Esto causó un gran impacto en mí. Uh, un momento. Entonces esto significa que, como si las dudas en el rostro de Bel, se hubieran disipado miro a Finn. Entonces, tú no tienes ningún sentimiento especial por Lili. Puede que tengas razón, dijo Finn, estaría bien con cualquiera que fuera una mujer digna, o por lo menos una persona decente, entonces le daría mi mano. Escoria, esa palabra salió inconscientemente de mi boca. Finn, se quedó callado, sus pequeños ojos estaban un poco abiertos. Como si su silencio fuera la prueba suficiente para Bel. Su determinación se completó. Este hombre no era el adecuado para Lili, él no aceptaría una relación como esta. Levantándose de la silla, dejando un poco de dinero en la mesa. Le informaré a Lili, sobre tu proposición. Bel se levantó de la mesa y a paso lento, se fue alejando de Finn, pudo sentir como la mirada de Lobby se quedó plantada en su espalda. Pero te sugiero, que vayas buscando a otra persona. Ella no vendrá. Diciendo esto, me retiré del lugar. Dando un vistazo a las frías calles de horario, suspire. Es hora de regresar. La ceña está servida, dijo una hermosa chica de cabellera negra atacada de una cola, vestía un kimono de color violeta claro, atado con una cinta de color rojo. Sirva Sebel Sanma, una voz llamó mi atención, uno cabellera dorada y orejas de zorro saludaron a mi vista, vistiendo un hermoso kimono de color rojo, que resaltaba su esbelta figura, Aruime, dejó un plato de lo que parecía ser comida oriental delante mío. Gracias Aruime, respondí, con una sonrisa. Por fin estaba muriendo de hambre, dijo un joven de cabello rojo, mientras avanzaba rápidamente, tomando la silla con su gruesa mano, la levantó y se sentó. Pude notar, unas ojeras en forma de bolsa, caer de sus ojos. Parece que no ha estado durmiendo bien. Rápidamente los demás miembros de la familia llegaron. Lily, necesito hablar contigo, podrías venir un rato. Estas palabras hicieron saltar el corazón de Lily, Belsama la necesitaba para algo, probablemente no sería nada serio, pero si era por Belsama, ella haría todo necesario para. Es acerca de fin, él quiere tomar tu mano en matrimonio, dijo Belsin rodeos. Uh, los pensamientos de Lily se cortaron, ella había escuchado bien, de verdad Belsama, de verdad Belsama, le estaba entregando la propuesta de otro hombre, si ella quería recibir una propuesta, esa sería la de Belsama, no la otro hombre. La cabeza de Lily, bajó mirando el suelo. Así que esto es lo que Belsama piensa de mí. Al final solo soy un miembro más de su familia, si él me ama, no sería de forma romántica. Frío, una fría brisa, entró por la ventana sacudiendo el cuerpo de los dos dentro de ella. Temblar, el cuerpo de Bel tembló, al ver a Lily, en ese estado. Él podía notarlo, ella estaba sufriendo, había una especie de pelea dentro de su corazón. Bel apretó el puño. Que la puso en ese estado, es el frío, él debería cerrar la ventana, no. Algo como eso no podría ser. Será la propuesta, lo que dijo la había lastimado. Pero, ¿por qué? No será que, él le habrá hecho algo, los ojos de Bel se entrecerraron mirando el tembloroso cuerpo de Lily. Fin le habría hecho algo a Lily, no, eso era simplemente impensable, pero, ¿y si lo había hecho? Los dientes de Bel rechinaron por la fuerza, que éste estaba emitiendo. La luz de la luna apuntó en su dirección, una sombra se formó, con la silueta de los dos jóvenes dentro la habitación. Caer, goteo, goteo. Pequeñas gotas de agua empezaron a caer del rostro de Lily. Yo para Bel Sanma, no soy nada más que una compañera. Ella había estado lidiando con su, síndrome de inferioridad durante los últimos días, ella pensó que podría manejarlo, que esto era algo simplemente pasajero. Pero, todo cambió cuando Bel dijo esas palabras. Ella terminó de romperse, su corazón estaba roto, ya no quedaba nada dentro de ella. ¿Qué piensas tú Bel Sanma? Dijo a Lily, su voz denotaba una gran tristeza detrás de ella. Dependiendo de la respuesta de Bel, ella tomaría una decisión. Bel abrió los ojos ante la pregunta de Lily. Sacudiendo un poco su cabeza pensó. Finn era un buen hombre, él no podría haberle hecho nada a Lily, no con tales ideales detrás de él. Lily levantó un poco la cabeza dejando ver sus ojos. Bel los miró, esos ojos temblorosos, como si esperaran ansiosamente su respuesta. No puedo, la boca de Bel no se movía, a pesar de que éste le ordenaba con toda su fuerza, no podía. Él tenía miedo de seguir lastimándola. lastimándola. Uh, yo, yo, esto. Yo. Solo palabras vacías salían de la boca de Bel. Verlo así fue la última gota. Toda la ira acumulada, de las densas emociones de Lily, explotaron, impactando en la cabeza de ésta. Con los dientes apretados y sus puños temblorosos, sintió que sus ojos castaños brillaban amenazadoramente, mientras miraba hacia él. De un segundo a otro, toda la ira dentro de ella, salió. Lily odia que nunca puedas decidirte, su grito resonó en el interior de la habitación. Dolor, dolor, y un enorme peso cayeron sobre Bel, al instante que estas palabras cruzaron por su mente. Esto lo resuelve todo, Lily se reunirá con el valiente. Raje. Tu que, la voz de Bel, no denotaba ninguna emoción en particular, pero dentro de él, una pequeña ira se estaba acumulando. Ella irá con el valiente, porque, una oferta de matrimonio del valiente, Lily no solo será la envidia de otras hobbits, sino también de cada mujer en la ciudad, él lo tiene todo. Poder, dinero, fama, si es el rico matrimonio que Lily siempre ha soñado. Uh, Lee, Lily no crees que estás sonando un poco desesperada, deberías tomarte esto con calma y pensarlo más detenidamente. Lily no está desesperada. Sus miradas se cruzaron. Sus emociones impactaron las unas con las otras. A fin de himne es mucho, mucho, mucho o mejor que un estúpido mujeriego indeciso que ni siquiera puede entender las señales emocionales obvias para un niño, como tu Bel sama. Es de primera clase, el caballero perfecto. El último golpe verbal de Lily, tuvo el mismo efecto que el de un golpe de gracia. Bel se tambaleó un poco hacia atrás, inclinado sobre su cintura. Siendo comparado con Finn, no solo como aventurero, sino también como hombre, sacudió a Bel hasta el fondo con sentimientos de inferioridad. Lily giró lentamente sobre sus talones. Abriendo de golpe, la puerta salió corriendo de la habitación. Lily, gritó Bel con todas sus fuerzas. Pero no sirvió de nada, la chica ya había salido por la puerta trasera. Bel buscó en sus bolsillos rápidamente, no estaba. La hoja que indicaba el lugar de reunión con Finn, no estaba. Una imagen del dándose la Lily cruzó por su cabeza. Idiota maldito idiota, dijo Bel para sí mismo. Pasos, pasos, pasos acelerados se podían escuchar por las calles de horario. Lily dejó que sus emociones la dominaran. Rivería, como dije, estaré fuera todo el día. Así que cuida las cosas por mí. Sede de la familia Loki. La habitación en la que se encontraban estaba decorada, con una gruesa alfombra que era tan colorida como un arco iris, una chimenea de mármol y un alto reloj de péndulo. Cada artículo en la habitación era de alta calidad, digno para alguien de su rango. Pero la característica más llamativa de la espaciosa habitación, era sin duda el tapiz de una diosa que colgaba en la pared. La cual llevaba una armadura, con un lanza en la mano. Finn estaba sentado en una silla detrás de un escritorio de madera negro. Que estaba cubierto por pilas de papeles. Levantándose, dio una rápida mirada de Rivería. Esta asintió con gracia y le dio pase. Finn salió de la habitación. La mañana ya había llegado. Muchos aventureros se dirigían al calabozo, exceptuando uno, que corría duramente por las calles de la ciudad. ¿Cómo es posible que me perdiera? Decía, maldiciendo su sentido de la orientación. Su cabello blanco se batía a gran velocidad, mientras saltaba de techo en techo. Una estela carmesí, rodeaba sus ojos, desde que Lily salió de la sede. Belle, cometió el estúpido error, de quedarse pensando en lo que había sucedido, horas habían pasado, antes de que éste saliera a buscarla. Llevaba casi cinco horas corriendo sin cesar, él había revisado casi toda la ciudad de arriba a abajo. ¿Dónde era? ¿Dónde? Pensó Belle, mientras saltaba a una cornisa. El nivel dos se activó, dándole una vision aumentada a Belle, buscó rápidamente, señales de su compañera Ovid, y si ya se encontraron, los sentimientos de Belle eran desconocidos incluso para él. Este solo quería ver a Lily y evitar que se encontrará con Finn. ¿Qué estoy haciendo? Susurró para sí misma, mientras veía el pavimento debajo de sus pies. Ella fue directamente hacia el gnomo comerciante después de salir corriendo, de su casa noche. Por supuesto Bon, el propietario se sorprendió al verla, mas no la rechazó, cuando le pidió que le dejara pasar la noche. Ella se quedó ahí hasta la mañana. Este lugar era poco conocido para los aventureros, solo los comerciantes, o ladrones conocían de su existencia. Por eso se sorprendió al ver a cierto chico de pelo blanco, acercándose a gran velocidad hacia ahí. Ella se escondió y le pidió al propietario, que le dijera al chico que no estaba ahí. El chico se fue tan rápido como llegó. A Lily se sorprendió esto, el chico era muy perspicaz, incluso Bon no podría haberlo engañado así de fácil. Él debía de estar desesperado, pensó Lily. Ella quería que el chico se sintiera ansioso, preocupado. O tal vez celoso, que superficial, Lily se regañó a sí misma mientras un aire de tristeza la envolvía. Había huido para no escuchar lo que no quería escuchar, para cerrar los ojos a lo que no quería ver. No debería ser un gran problema, pero ahora no sabía cómo enfrentar a Belle. Abrir, una puerta se abrió, dando paso a una pequeña chica de cabello castaño. Se encuentra sola señorita, dijo un hombre pequeño con traje, si así es, puedo mostrarle un Lu. Uh, el hombre miró detenidamente el rostro de la Ovid delante suyo. Eres Lily Rucarde, dijo con algo de odio en su voz. Uh, Luan, dijo Lily, al verlo bien, este era el Ovid del juego de guerra. Luego de ganar el juego de guerra, Apolo fue exiliado de horario, y sus niños fueron liberados. Dándoles la oportunidad de unirse a otra familia de su elección. Luan al parecer había tomado un trabajo como camarero, en este bar y cafetería. La sorpresa de Luan, rápidamente se convirtió en ira, por ti. Uh, Lily retrocedió un poco. Por ti mi familia fue disuelta, y termine trabajando en este lugar. Mirando a Lily con un odio hirviente le grito. Toda la culpa es de tu familia. Ustedes fueron quienes cazaron a Bel Sanma, y declararon el juego de guerra. Para empezar, regaño Lily. Es cierto hubieron trucos sucios, algo de lo que la mayoría de la población, que vio el juego de guerra desconocía, era que Luan fue secuestrado, e intercambió lugares con Lily. De esa manera, supieron los caminos que debían tomar. Por tu culpa, ninguna familia quiere aceptar mis servicios, gritó Luan. Pe, pero escuche que la familia Miach te hizo una oferta, dijo Lily. ¿Por qué no aceptaste? Y, yo era un miembro de la familia Apolo, ¿sabes? ¿Por qué demonios me uniría a una familia tan débil que se está ahogando en deudas? Lily lo miró con los ojos entrecerrados, el orgullo injustificado de este tipo lo estaba atrasando, pensó. Entonces, ¿qué hay de unirte a la familia de Lily? Ella sabía que Luan no aceptaría, él diría algo de la deuda de su familia. Solo lo dijo para calmarlo y evitar problemas más a futuro. Y un demonio lo haría, ustedes tienen aún más deudas que la familia de Miach. Suspirando Lily, avanzó, alguien está esperando a Lily, así que Lily va a entrar. Lo que sea, dijo Luan. Lily empezó a avanzar buscando con la mirada a la persona que había venido a buscar. Alzando un poco la vista lo encontró. Un hombre sentado en una silla, tomando de una taza, al lado de la ventana. La luz entraba y resplandecía en su rostro. A pesar de la gran cantidad de personas, fue relativamente fácil encontrarlo, debido a los murmullos de chicas apasionadas, que tenían su mirada fija en él. Lo decidiste venir, dijo Finn. Dejando su taza encima de la mesa, y cerrando el libro que tenía en su mano, la miró. Su cabello dorado se agitaba suavemente con la brisa de la mañana. Por favor toma asiento, dijo con una pequeña sonrisa. La mirada de todo se clavó en Lily, incluso Luan estaba boca abierto ante la inesperada situación. Ya que nunca hemos hablado en persona antes, una autopresentación debería estar bien. Soy Finn de Igne. Lily y Ruka Arde, ambos conocían los nombres del otro, pero Finn le dio su nombre por cortesía, Lily siguió su ejemplo. Su reunión para discutir la posibilidad de matrimonio estaba oficialmente en marcha. Finn pidió una bebida para Lily, Luan a paso lento la dejó encima de su mesa y se retiró, éste quería evitar lo máximo posible a Finn. Luego del conflicto que tuvo con ella, temía que Finn tomara represalias. Entonces, es correcto pensar que estás abierta a mi propuesta ya que viniste tú misma. Dijo Finn. Lily no respondió, se quedó quieta mirando su regazo, podía ser una buena idea aceptar su oferta, dijo una pequeña voz sonando en su cabeza, sus sentimientos por el chico peliblanco nunca conducirían a nada eso era dolorosamente obvio ahora, por lo tanto no podía evitar sentir que aceptar esta propuesta del hombre sentado frente a ella era lo mejor. Probablemente si aceptaba a ella viviría feliz, teniendo como marido a Finn de himne, el valiente, nunca le faltaría nada. Sentada frente a frente con él, pudo juzgar la integridad de Finn así como al fuerza de su carácter. Teniendo en cuenta su posición social y sus recursos. Quien se convirtiera en la pareja de Finn de himne, sin duda viviría sin preocupaciones por el mundo. Este tipo de oferta nunca volvería a ella otra vez. Y tal vez, solo tal vez, un día, el hombre delante suyo, podría desplazar al chico peliblanco de su corazón. Disculpa, puedo, puedo hacer una pregunta. ¿Por qué fue elegida Lily? Su pasado estaba manchado por una vida de crimen, cualquier Ovid sería una mejor pareja para Finn que ella. Entonces ¿por qué? No te lo dijo Belcranel. Fue tu valor lo que me impresionó, respondió sin dudas el Ovid. Finn sama, ustedes debe de saber acerca de un Ovid con manos pegajosas. Finn miró a Lily y asintió. Lily ese Ovid, atraía aventureros a trampas y les robaba todo lo que tenían, yo soy lo peor, alguien horrible. El hecho de que existan rumores, en primer lugar significa que las víctimas vivieron para contar su historia, yo mismo he investigado estos sucesos, ya que uno de mis subordinados estaba involucrado. A pesar de que Lily le contó su oscuro pasado. Él ni siquiera se inmutó. Ella había cometido tantos crímenes a lo largo de su vida. De hecho había veces que de verdad considero matarlos, pero ellos se aferraron a la vida como cucarachas, esa era la razón por la que los rumores se expandieron. He vivido en horario al tiempo suficiente para saber que robar posesiones en lugar de tomar vidas es muy manso, yo no soy un dios, no tengo derecho a juzgarte, ni estoy interesado en hacerlo. Sus palabras eran fuertes y penetrantes como una lanza. Pero su expresión era gentil, Finn sonrió. Todo lo que veo, es quien eres ahora. Y quien eres ahora posee una cualidad importante que nuestro pueblo ha perdido, los ojos azules de Flynn se plantaron en Lily, mirándola fijamente a los ojos. Lily no ha vuelto a casa. Susurré para mí mismo. Regresé a la sede de mi familia con la esperanza de encontrar a Yalili, pero no estaba. Mikoto y Haruime se encontraban haciendo el desayuno. Ambas me dijeron que Lily, no se encontraba. Ellas creían que había salido temprano en la mañana. Solo yo sabía que Lily no había regresado. Kami-sanma, necesito tu consejo, dijo entrando a la habitación de mi diosa. Esta se encontraba listándose para ir a trabajar. Escuche de Haruime-kun, que Lily no ha vuelto, dijo este admirado home. Como lo supuse, Kami-sanma, ya estaba sospechando que algo había ocurrido. Le conté lo sucedido a Kami-sanma, una mirada de arrepentimiento cruzó por mi rostro. Si ella ya se había juntado con el valiente, entonces no había nada que hacer, ella, ella tal vez abandone la familia. Los dientes de Bel rechinaron por la fuerza que este estaba usando. Finn, le iba a quitar a su acompañante, Finn le iba a quitar a un miembro de su familia, y él no podía hacer nada para evitarlo. Solo para hacerte saber Bel-kun. Si acompañante Kun, decide dejar la familia no la detendré. Ella estaba directamente leyendo mis pensamientos. Mi esperanza de retener a Lily había caído completamente. Mis ojos se cerraron. Kami-sanma. ¿Qué, qué debo hacer?